Hola amigos, soy Paola y estamos desde el Total Gym y hoy vamos a aprender 4 fáciles ejercicios para conseguir unas piernas perfectas. Aquí me encuentro con Jonathan, quien será nuestro instructor en estos 4 sencillos pasos. Hola amigos, iniciaremos el primer ejercicio para la parte del glúteo, acompáñenos. Bueno, es sencillo, lo podemos realizar en cualquier lugar de nuestras casas, simplemente vamos a mantener la espalda recta y vamos a subir lentamente, cuando estemos arriba tensamos la parte del glúteo. En el mismo lugar, simplemente hacemos un cambio de posición, manteniendo siempre la espalda recta, simplemente vamos a subir nuestra pierna con fuerza hacia arriba. Bajando lentamente. En nuestro tercer ejercicio tenemos desplante caminando, el cual haremos 5 series de 25 repeticiones, siempre y cuando nos mantengamos en el mismo lugar. Realizaremos sentadillas saltando, igual haremos 4 a 5 series repeticiones de 25 o 20. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden, estos 4 ejercicios ustedes los pueden realizar en cualquier lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!